en el programa de hoy veremos cómo se recibió el 2021 en el Vaticano y el mensaje del Papa de inicio de año. Papa Francisco afirma que Dios vino en Navidad para quedarse. Vaticano se pronuncia sobre si las personas deben vacunarse contra el COVID-19. Hola amigos, feliz año, bienvenidos a un nuevo programa en EWTN Noticias. Soy Nathalie Paredes. Qué gusto que esté con nosotros comenzando el 2021. Soy Edith Rodríguez Morel. Iniciamos el programa y les contamos que debido a una dolorosa asiática, el Papa Francisco no presidió las celebraciones programadas para Año Nuevo. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco no presidió la celebraciones programadas para la noche del 31 de diciembre y el inicio del Año Nuevo 2021 a causa de una dolorosa asiática. En ese sentido, las primeras vísperas y el Tedeum del día 31 fueron presididos por el Cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. Por otro lado, la Santa Misa del 1 de enero, Solemnidad de Santa María Madre de Dios, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano, fue presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, quien leyó la homilía preparada por el Santo Padre. Entre lo más resaltante del texto, el Papa Francisco destacó que el Señor sabe que necesitamos ser bendecidos, por ello, indicó que lo primero que hizo Dios después de la creación fue decir bien de cada cosa y decir muy bien de nosotros. Pero ahora, con el Hijo de Dios, no recibimos sólo palabras de bendición, sino la misma bendición que es Jesús, que viene a nosotros a través de la Madre, la bendita por gracia. En esa línea, el Papa señaló que la Santa Madre de Dios nos enseña que el primer paso para dar vida a lo que nos rodea es amarlo en nuestro interior, por ello, dejó en claro que es importante tener limpio el corazón, custodiar la vida interior y la oración para educarnos en el cuidado y el valorar a las personas y las cosas. Cabe resaltar que el primero de enero el Obispo de Roma presidió el rezo del Angelus en la Biblioteca del Palacio Apostólico como estaba previsto, en el que hizo un llamado a la paz mundial que suponga una disminución de los odios y las divisiones que afligen al mundo. Bueno amigos, lamentablemente, como hemos visto, el Papa Francisco no ha podido presidir las celebraciones por fin de año debido a la asiática. Recordemos que el Papa sufre ya de un problema de la columna. Esperemos que nuestros oracines siempre también puedan acompañarlo y pedir siempre por su salud. Esto es evidente cuando vemos al Santo Padre desplazándose a veces y vemos que en efecto tiene alguna molestia, incluso para caminar o mantener una postura erguida. Bueno, esta dolencia se agrava a veces, como ha sido aquí a fin de año, nuestras oraciones con el Santo Padre para que pueda superar este episodio del malestar. Ahora nos vamos hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos trae información sobre el rezo del Angelus que realizó el Papa Francisco el domingo. Miguel, adelante con la información. Hola amigos, saludos desde Roma y feliz año nuevo. Durante el rezo del Angelus el domingo 3 de enero, el Papa Francisco explicó que la Navidad no es un evento puntual o pasajero, sino definitivo. Señaló que en Navidad Dios no vino de visita, sino que vino para quedarse. Durante el rezo del Angelus que presidió en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco explicó el significado de dos expresiones bíblicas del Evangelio de San Juan. En principio era el verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros. De la primera, el pontífice señaló que de ella se desprende que Jesús existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes del espacio y del tiempo. Además, el hecho de que el evangelista emplee la palabra verbo, es decir, palabra, implica que desde el principio Dios se quiere comunicar con sus criaturas. Dios quiere hablar a la humanidad. Por otro lado, San Juan podría haber empleado la expresión más elegante de Dios se hizo hombre y sin embargo usó la expresión se hizo carne, es decir, se revistió de la misma carne que los hombres con sus fragilidades uniéndose para siempre la humanidad. Por otro lado, el Papa Francisco aseguró sentirse dolorido por la actitud egoísta de algunas personas que a pesar de la pandemia de coronavirus han decidido saltarse las medidas de confinamiento decretadas para irse de vacaciones. El Santo Padre, al finalizar el rezo del Ángelus, compartió una reflexión sobre una noticia aparecida recientemente en prensa, según la cual numerosas personas estaban escapando del confinamiento decretado para contener la pandemia de coronavirus para marcharse de vacaciones, incluso tomando un avión. El Papa aseguró que esa noticia le entristeció mucho y se preguntó si esas personas habrían pensado en los que se han quedado en casa, en la gente que la pandemia y el confinamiento les ha encontrado problemas económicos o en los enfermos por el virus. Frente a esa actitud egoísta, el pontífice invitó a trabajar juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informo para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel. En otras noticias les contamos que el Vaticano se pronunció sobre si las personas deberían vacunarse contra el COVID-19. Hace poco la Comisión Vaticana COVID-19 hizo pública una nota en la que señalaban que existe una responsabilidad moral de vacunarse contra el coronavirus en cuanto sea posible, ya que el rechazo a la vacuna puede suponer un riesgo para la salud de otros. En ese sentido, el texto recordó las múltiples ocasiones en las que el Papa Francisco afirmó la necesidad de lograr que las inminentes vacunas contra el COVID-19 estén disponibles y sean accesibles para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados. Además, subrayaron el llamamiento del Santo Padre a apoyar a aquellas empresas farmacéuticas que contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Asimismo, presentaron una serie de implicaciones éticas que deben ser consideradas a la hora de tomar las decisiones políticas, económicas, de organización y de comunicación necesarias en el proceso de vacunación, como el de abordar el problema del uso de material biológico procedente de fetos abortados voluntariamente en algunas de las vacunas cercanas a la aprobación. Finalmente, la Comisión Vaticana recalcó en el documento que estarán comprometidos con lograr el objetivo de la distribución equitativa de las vacunas y la atención médica de calidad para la familia mundial, especialmente para las personas vulnerables. En otras informaciones les contamos que el pasado 31 de diciembre se realizó la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela, que dio comienzo al año santo compostelano 2021, que se celebra cada vez que el 25 de julio, fiesta de Santiago coincide con el día domingo. Para contarnos todos los detalles al respecto, está conectado con nosotros Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Monseñor Barrio, feliz año y bienvenido a WTN Noticias. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a todos los televidentes. Para mí es un honor estar con ustedes. Monseñor, cuéntenos por favor, ¿qué significa para ustedes el año santo compostelano y por qué es tan importante? Sí, como usted bien ha dicho, los años santos compostelanos se celebran cuando la festividad del apóstol Santiago cae en domingo. Es un privilegio que nos ha concedido la Santa Sede y que nosotros queremos, lógicamente, tratar de comunicar también a todas las iglesias particulares y a todos los hombres de buena voluntad. Para nosotros es un gran honor y una gran satisfacción. Y sabemos que el año santo compostelano ha sido prorrogado por el Papa Francisco hasta el 2023 debido a la pandemia. En ese sentido, ¿cómo se están preparando para estos dos años? ¿Cuáles son algunas de las actividades que realizarán? Ciertamente, con motivo de la pandemia, yo he tenido muchas peticiones por parte de los posibles peregrinos que querían acercarse a Santiago, de que no les iba a ser posible a lo largo del año 2021 por las cuestiones de tipo sanitario. Entonces, esto me movió a pedirle al santo padre la posibilidad de que este año santo, celebrándose en el 2021, se pudiera prorrogar durante el año 2022. Y el Papa, respondiendo a esta petición que yo lo había hecho con su bondad y con su benignidad, pues nos ha concedido también prolongarlo durante el año 2022. Es una gracia que yo quiero agradecer de manera especial al santo padre. Por otro lado, Monseñor, ¿qué frutos esperan obtener durante estos dos años en los que se celebrará el año santo compostelano? Sí, para nosotros el año santo es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición para aquellas personas que por distintos motivos han perdido un poco la esperanza. Pero a la vez es un tiempo de conversión y de encuentro para cultivar lo que podríamos denominar la memoria penitencial. El año santo no es una huida espiritualista, sino un compromiso para discernir cristianamente la realidad y hacer presente a Dios en nuestra sociedad. Porque la presencia de Dios en nuestra sociedad siempre es algo que, sin duda alguna, la va a favorecer esa convivencia y esa dinámica cada vez más justa y cada vez más humana en nuestra sociedad. Monseñor, finalmente, ¿qué mensaje le daría a los fieles que han iniciado con gran esperanza este año santo compostelano? La verdad es que, para nosotros, hablar de Santiago, hablar de la tumba del apóstol Santiago es, sin duda, revitalizar nuestra esperanza. Ya el poeta Dante, en la Divina Comedia, pone una oración bien hermosa en labios de Beatriz, que se dirige al apóstol diciéndole, haz que desde aquí resuene la esperanza. Esta esperanza que yo creo que nos tiene que ayudar a agradecer nuestro pasado, a vivir con responsabilidad nuestro presente y a mirar con confianza al futuro, porque el futuro está en manos de Dios. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos de esa esperanza en medio de las dificultades que, lógicamente, estamos encontrando con motivo de la pandemia. Estamos ante una sociedad, pues que podemos decir, herida y que necesita esa sanación. Y yo creo que el año santo ha de contribuir, precisamente, a lograr este objetivo con la gracia de Dios. Monseñor Julián Barrio, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y, lógicamente, tener la oportunidad de desearle a todos un feliz año 2021, un año santo compostelano, año de gracia y de bendición para todos nosotros. Gracias nuevamente, Monseñor, y feliz año también para usted. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Ayuda a la Iglesia Necesitada afirma que los ataques contra la libertad religiosa aumentaron en 2020. Además, Arquidiócesis de Sevilla, en España, suspende las procesiones de Semana Santa de 2021 por el COVID-19. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora les contamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada afirmó que los ataques contra la libertad religiosa aumentaron en 2020. Veamos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, dio a conocer que el año pasado la pandemia del COVID-19 debilitó aún más el derecho a la libertad religiosa y que muchos cristianos vivieron un auténtico viacrucis de pobreza, exclusión y discriminación a causa de su fe. En una reciente entrevista, el presidente ejecutivo de la institución, Thomas Heine Gildern, afirmó que durante el 2020, marcado por la pandemia, se ha intensificado la discriminación social contra los cristianos, sobre todo en Pakistán e India. Además, señaló que en muchas otras regiones, donde los cristianos pertenecen a los estratos más bajos, recibieron solicitudes de ayuda para la pastoral y labor caritativa. En ese sentido, explicó que la Iglesia Católica en estos lugares es a menudo el único refugio para los cristianos cuando fallan las instituciones públicas o canales oficiales del gobierno. Por ello, dijo que pusieron en marcha un programa de ayuda de emergencia. Por otro lado, Heine Gildern dijo que la Fundación Pontificia tiene planeado enfocarse en 2021 en la atención a países del Sahel africano y Mozambique, donde el extremismo religioso y la presencia de violentos islamistas radicales van en aumento. Finalmente, manifestó que en medio de todo lo que acontece, la visita del Papa Francisco a Irak será un gran rayo de esperanza y señaló que por ello le están inmensamente agradecidos, puesto que para los cristianos de la región es necesario. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene noticias sobre la ampliación paulatina de la capacidad de ocupación en los templos del Arquidiócesis de Buenos Aires. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, compañeros. El placer saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora de Luján Porteño, ubicada en el barrio Porteño de Flores. Para comenzar con las noticias, se amplía paulatinamente la capacidad de ocupación en los templos del Arquidiócesis de Buenos Aires. Queremos hacerte llegar esta invitación después de tanto tiempo de esfuerzo y tanto sacrificio en este tiempo que con alegría estamos pudiendo encontrarnos cada vez más y en mayor número te invitamos a que podamos seguir cuidándonos todos entre nosotros. Como empezamos, me cuido para cuidarte a vos y buscar la manera de ayudarnos a perder los miedos de salir al encuentro, que es lo propio de nuestra fe, que en nuestros templos podamos encontrarnos porque nada puede reemplazar la presencialidad, sobre todo en la Eucaristía. Ayudémonos a buscar confianza y a poder vivir hermosas celebraciones dentro de los permisos que vamos consiguiendo. Y también nosotros seamos herramienta para que esos permisos, fruto de que las cosas están saliendo bien, puedan seguir creciendo. Que Dios nos bendiga, que como experimentamos que salió al encuentro en nuestros hogares, que de manera especial nosotros ahora también podamos volver cada vez más a reencontrarnos en nuestros templos parroquiales y en nuestras capillas. Que Dios te bendiga. En otras noticias, en el barrio La Tablada, perteneciente a la diócesis de San Justo, se inauguró el Jardín de Infantes, Medalla Milagrosa. Un Estado presente y de una comunidad organizada que trabajan por el otro. Justicia social para nuestros barrios. No vinimos con una idea, sino venimos a poner el cuerpo para llevar adelante una realidad efectiva. Hay niños y niñas que están soñando con esperanza un futuro de vida mejor. Celebramos que en nuestra patria grande haya lugar para todo. que nadie sea descartado, que nadie quede afuera, que nadie sobre. Estamos acá, además de la fe de todos ustedes, por una fuerte decisión política del Gobierno Nacional. Que no seamos indiferentes con lo que le pasa al otro. Siempre tenganlo presente. Luchar vale la pena. Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque bendecís nuestra vida regalándonos una misión, un lugar. Regalándonos un porqué y un para qué. Para finalizar con las noticias, la productora Farofilm de contenidos Pro Vida y Pro Familia agradeció a todas las personas que colaboraron para la realización de la película documental La Ola Celeste. El sueño de la película La Ola Celeste comenzó a ser realidad. Estamos muy contentos porque gracias a ustedes pudimos empezar este sueño. Queremos agradecer a todos los argentinos que colaboraron en esta campaña. Pero también muy especialmente a la gente de otros países como España, México, Colombia, Chile y El Salvador. Que también se sumaron a la Ola Celeste a esta película y mostraron que esta película es de todos. Nuestro objetivo de recaudación eran 300 mil pesos y recaudamos 445 mil. Tras el descuento de gastos de plataforma y la entrada de colaboraciones directas. Estamos ya en la etapa de desarrollo de la película. Y en esta etapa todo este dinero lo vamos a invertir en la página web, en las redes sociales, en el guión. Importantísimo tener el guión. Estoy muy contenta de poder participar de este proyecto porque creo que va a ser un gran aporte a la causa prohibida. A mí me toca agradecer a todos los medios de comunicación que nos apoyaron y difundieron nuestra labor con entrevistas en radio, en televisión, en redes sociales. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias Matías por lo informado. El señor Fernández tuiteó el 30 de diciembre, El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí en los días de la campaña electoral. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política. Uno se pregunta si el señor Fernández ha tenido la capacidad de cumplir alguna otra promesa electoral o simplemente esta, como para cerrar el año, con el beneplácito de intereses abortistas que han hecho de él un instrumento para desproteger legalmente al niño por nacer, al más inocente y más vulnerable de los argentinos. Así es Edi, pero qué importante que también, como lo habíamos mencionado antes, los líderes pro vida continúan en su lucha a favor de este derecho fundamental que es para todos, que es la vida y justamente comentar que en la provincia de Salta, ya en Argentina, un juez federal admitió esta demanda de inconstitucionalidad que se presentó en contra de la aprobación del aborto. Sigamos rezando por todo el pueblo argentino y también para que el señor pueda iluminar a las autoridades y también a todos los líderes pro vida que están luchando y van a seguir en su lucha a favor de este primer derecho que es la vida. Continuando las noticias, les contamos que en Sevilla se suspendieron las procesiones de Semana Santa 2021 por el COVID-19. Hace poco la Archidiócesis de Sevilla, en España, decidió suspender por segundo año consecutivo las procesiones de Semana Santa 2021 debido a la pandemia de COVID-19. En virtud de un decreto firmado por el arzobispo Monseñor Juan José Asenjo, se suspendieron las salidas procesionales durante esta época litúrgica. Dicha decisión trata de una medida preventiva para evitar un aumento de contagios de coronavirus durante las celebraciones por Semana Santa de Sevilla, que cada año atraen a miles de personas a la capital andaluza. En ese sentido, el documento explica que lamentablemente la persistencia de altos niveles de incidencia del COVID-19, junto con las previsiones anunciadas para la distribución y aplicación de las vacunas contra la misma, siguen desaconsejando para los próximos meses, a juicio de las diversas autoridades civiles y sanitarias consultadas, la concentración de grandes grupos de personas, así como la libre circulación de estas. Cabe mencionar que Monseñor Asenjo recuerda en el decreto que la Semana Santa no queda suprimida, aunque no puedan salir las procesiones. Por ello, exhorta a todos los grupos eclesiales y fieles de la archidiócesis a vivir con hondura e intensidad renovadas las celebraciones litúrgicas. En otros ámbitos, el Centro de Psicología Católica Arete anunció que dará becas a psicólogos clínicos interesados en cursar el Diplomado Virtual Psicoterapia de la Reconciliación, un modelo terapéutico que nos explicará a fondo la psicóloga Mónica Caballero Andrade, integrante del equipo directivo del Centro Arete y coordinadora de la Red de Psicólogos Católicos. Mónica, bienvenida a EWTN Noticias. Un saludo muy especial a todos ustedes, a los que nos están viendo. Muchas gracias a EWTN por la invitación. Mónica, cuéntanos primero que todo, ¿qué es la psicoterapia de la reconciliación y por qué es tan importante? Claro que sí. La psicoterapia de la reconciliación es un modelo de intervención psicoterapéutico que se ha venido desarrollando desde el Centro de Psicología Católico Arete, que está basado en la antropología cristiana y tiene una visión integral del ser humano. Entonces, desde aquí podemos relacionarlo, compararlo con otros enfoques, ya que este sí tiene una mirada integral del ser humano y podemos ahondar en la persona y en sus necesidades de una mejor manera. ¿Y cómo tomaron la iniciativa de otorgar becas a psicólogos clínicos interesados en cursar este Diplomado de Psicoterapia de la Reconciliación? Y en ese sentido, ¿cómo pueden obtener las becas los interesados? Sí, mira, esta iniciativa nació a raíz de esta situación que estamos viviendo, precisamente la pandemia, la cuarentena, que sabemos que ha traído dificultades para todo el mundo y también para los psicólogos. Muchos están desempleados, no cuentan con los ingresos, por eso hemos tenido ofertas especiales y ahora queremos otorgar las becas. Tenemos becas del 100% y el 75% del costo general del Diplomado. Entonces, las personas que deseen participar, que deseen solicitar estas becas, primero deben ser aprobados para el Diplomado, enviar los documentos, los requisitos que son fotocopia del diploma de grado, una carta de recomendación de una autoridad eclesiástica, una descripción de su quehacer católico y su descripción como psicólogo clínico, puede ser, y también su hoja de vida. Ya cuando sea aprobado estos documentos para iniciar el Diplomado, puede solicitar la beca, entonces a través del correo de la red de psicólogos católicos solicita esta información, se le da el formulario para inscribirse, para solicitar la beca, más a esto tiene que enviar unos documentos, entonces, por ejemplo, lo que son los recibos de pago de nóminas, recibo de los teléfonos, recibo del agua, de la luz, que justifique también sus ingresos y sus gastos. ¿Y nos podrías comentar cuáles son los temas más relevantes que se abordarán en este Diplomado? Claro que sí. Va a haber una introducción, primero que todo, de lo que es la antropología cristiana, desde esa mirada integral del ser humano, también se va a abordar cada uno de los enfoques, los enfoques más importantes de intervención psicoterapéutica y se va a analizar cada uno desde sus ventajas y también sus limitaciones de acuerdo a esa mirada, ¿cierto? Desde la antropología cristiana. También vamos a hablar de la relación terapéutica, cada uno de los momentos de la psicoterapia, de la reconciliación, cómo realizar la intervención, el diagnóstico, la evaluación, y también se llevarán a cabo un estudio de caso. Cada uno se le obtendrá a través del análisis de caso, pues mejores herramientas para aplicar la psicoterapia de la reconciliación desde su práctica clínica. Mónica Caballero Andrade, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias EWTN por la invitación. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy en este nuevo inicio de semana. No dejen de seguirnos en las redes sociales cada día de 2021 y también a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.